Es piden decreto que modifica el horario de funcionamiento de los establecimientos abiertos al público, sin venta ni consumo de bebidas alcohólicas. Esta modificación se dará raíz de los inconvenientes que se venían presentando con relación al orden público. Nosotros ya veníamos recibiendo por parte de la Policía Nacional, obviamente, el incremento en las riñas que se estaban presentando en las zonas de comidas del municipio y en los consejos de seguridad que ya veníamos trabajando desde hace más de dos meses, se venía incrementando, incrementando casi que los fines de semana el aumento de las riñas en ese sector. Entonces se le había mandado, desde el consejo de seguridad se había tomado la decisión de mandarle al comercio una carta donde se les informaba que de continuar con esas riñas en esa media hora que tenían de más después de cerrar los establecimientos con venta de licor a los que venden alimentación, pues se iba a tener que unificar el horario y ya no tener esa media hora más que tenía todas las ventas de comidas. Y en el consejo de seguridad que realizamos la semana pasada, precisamente el aumento en las riñas en un solo fin de semana fue muy alto y en el informe de la policía que se presenta ante el alcalde y a todo el consejo de seguridad, se determinó que entonces había ya que notificar y sacar un decreto regulando el horario de los establecimientos de comidas a la misma hora de cierre de los establecimientos con venta de licor en el municipio. Los horarios definidos por este decreto fueron los siguientes, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves de las 5 de la mañana a 12.30 de la noche, viernes de 5 de la mañana a 1.30 de la mañana, sábado de 5 de la mañana a 2.30 de la mañana, sábado y domingo de puente festivo de 5 de la mañana a 3 de la mañana, lunes festivo de 5 de la mañana a 1 de la mañana. El señor alcalde ha sido muy accesible con el comercio, en tener un buen trato y en hacer temas y articulaciones para no afectar pues obviamente las ventas, pero en este momento pues el alcalde no podía tomar otra decisión que aceptar también lo que se decía en un consejo de seguridad por las afectaciones que se venían incrementando en el municipio y que lo que él tiene que hacer es como primera autoridad del municipio hacer que la convivencia y que la gente no tenga alteración en el orden público y menos afectaciones físicas por la ingesta de licor en el municipio. Hasta el momento pues no, está ese decreto y ese es el que tenemos que cumplir, tanto todos nosotros como obviamente la policía hacerlo cumplir y obviamente los establecimientos, hasta que no se presente otra condición diferente que vaya mejorando de pronto la forma de los ciudadanos estar en los espacios o en los establecimientos abiertos al público, pues es la única que nosotros tenemos en el momento para garantizar la tranquilidad en el municipio. Este decreto rige desde el pasado 12 de octubre y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.